Una mujer de 33 años fue disuadida por personal del GOPE de carabineros y efectivos del cuerpo de bomberos en los momentos en que pretendía lanzarse desde la piedra del indio. Según se informó, la mujer presentaba algunas dificultades emocionales y una fuerte depresión originada por un problema familiar, por lo cual decidió quitarse la vida. Luego de darse el aviso correspondiente a los organismos de emergencia, se inició un diálogo entre los policías, bomberos y la mujer, lo que finalmente permitió que ésta no concretara su intento por lanzarse al vacío de esta manera y con el oportuno respaldo de los organismos de emergencia, se logró salvar la vida de esta persona.